Buenas tardes, les damos la bienvenida al Coloquio de Investigación de Historia del Arte, CIJA, que organizan el Departamento de Arte y Centro de Estudios Mediales de la Universidad Alberto Hurtado, Museo Nacional de Bellas Artes y la Quinceava Bienal de Artes Mediales de Santiago, Chile. Bienal de Artes Mediales de Santiago, Chile. Las mesas de conversación de este coloquio se organizan en torno a cuatro obras de cuatro artistas chilenos que forman parte de esta selección de Umbral, título de esta Bienal, que estará abierta a público hasta marzo de 2022 en el Museo Nacional de Bellas Artes y Museo de Arte Contemporáneo MAC, entre otros lugares físicos y digitales. Esta es la primera de las cuatro mesas de conversación del coloquio que se organizan en torno a estos cuatro artistas y artistas chilenas, Lottie Rosenfeld, Gordon Mataclar, Alfredo Yard y Raúl Ruiz, que forman parte de la selección oficial de la Bienal, que en esta versión lleva por título Umbral. La sesión que hoy nos convoca tiene por título Proposición para entrecruzar espacios límites, que es el título de una obra de Lottie Rosenfeld, que fue realizada en el año 1983, y participan Andrea Junta y Sebastián Vidal. Me complace mucho darles la bienvenida a ambos. Andrea Junta es historiadora del arte e investigadora principal del CONICET, de la Facultad de Filosofía y Letras, y del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires. Doctora en Filosofía y Letras con especialización en arte por esta misma casa de estudios. En su extensa carrera ha obtenido múltiples reconocimientos. Fue directora fundadora de CLAVIS, Center for Latin American Visual Studies de la Universidad de Texas, Austin. También ha sido co-curadora junto a Cecilia Fajardo Gil, de la exposición Radical Women, Latin American Art, de 1960-1985, que fue expuesta en el Hammer Museum, Brooklyn Museum y la Pinacoteca de San Pablo, y publicado recientemente Feminismo y Arte Latinoamericano, historias de artistas que emanciparon los cuerpos. Sebastián Vidal es historiador del arte, curador y académico de la Universidad del Pertuptado, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Texas, en Austin. Su investigación se centra en los cruces entre arte, tecnología y medios. Sus últimos trabajos curatoriales destacan, entre los que destacan, Mesa, Archivo Liberado, 2019, expuesto a la Galería de 21, proyectos de arte, Chile y Festival Arts Electrónica, expuesto en Austria, Juan Downey, el Nudo de la Vida, 2020, Galería del Posto, Chile, y la exposición Olvidada y una lectura a cuatro artistas chilenos, CAIC, Chile, 1973, Argentina, 1985, que fue co-curada junto a Mariana Marquesi, expuesta en el Museo de Villas Artes del año 2020. También responsable de la exposición Festival Franco-Chileno de Videoarte en Cerrillos, que es en 2022. Ya, entrando en tierra derecha. Proposición para entrecruzar espacios límites de Lottie Rosenfeld, realizada en el año 1983. Esta obra se realizó en el límite entre Chile y Argentina, en el atravieso del túnel Cristo Redentor, y entre Alemania Occidental y Oriental, desde el punto de control de los aliados. Voy a dar una breve reseña de Lottie. Lottie Rosenfeld, artista chilena, falleció el año pasado. Fue una artista visual chilena, como lo dije. En el contexto de las circunstancias políticas de la dictadura cívico-militar, se replantea su rol social como artista, ligando su práctica al espacio público y desarrollando un trabajo vinculado a las intervenciones y acciones de arte y la performance. Funda en 1979 el colectivo de acciones de arte CADA, junto a Juan Castillo, Fernando Balcels, Diamela Altit y Raúl Zurita, colectivo reconocido por la teórica y crítica de arte Nelly Richard, dentro de la denominada escena de avanzada. Cabe mencionar también un agradecimiento a Alejandra Cos, hija del artista y directora de la Fundación Lottie Rosenfeld. Y a continuación vamos a presentar el video que nos convoca y que está expuesto en la Bienal, y luego del video tendremos las presentaciones y la conversación con Andrea y con Sebastián. Bien, entonces, tal vez solo mencionar alguna idea en relación a la curatoría de Umbral, el título de esta Bienal, y la propuesta y la idea de proponer la obra de Lottie también, que se actualiza en esta contingencia y desafía las certezas de la frontera. Y nos invita también a repensar las dinámicas que estamos viviendo, alteraciones sociales, políticas, económicas y también sanitarias. Bueno, ahora le doy la palabra, mucho gusto, a Andrea, quien además nos va a mostrar una presentación. Siempre fallamos en algo. Muchísimas gracias a Antonio Silva y al Departamento de Arte de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Alberto Hurtado por la invitación a compartir una conversación sobre la querida y admirada Lottie Rosenfeld junto a mi querido colega Sebastián Vidal. Y bueno, todo esto en el contexto de la Bienal de Artes Mediales. Voy a compartir pantalla con ustedes para, desde un comienzo, este... Estaba recordando mientras escribía esta presentación, hace un tiempo, no recuerdo en qué año ni tampoco qué institución me invitaba, señalé algo aquí a cielo abierto en Santiago, aunque no estoy ahí, ¿no? No recuerdo en qué año, pero señalé algo que me llamaba la atención y es el número, el alto número de intervenciones que han sido realizadas en el Museo Nacional de Bellas Artes. En ese momento señalé que la colección del museo no eran solo los objetos, las pinturas y las obras a cuidar y conservar, sino también los archivos y las memorias de esas intervenciones, que no son objetos, pero que sin duda conforman una colección singular a la que podrían sumarse algunas de las propuestas de la Bienal. Pienso, por ejemplo, en la obra de Cristian Inostrosa, cuando introduce en el Museo Restos Testimoniales del estallido de 2019 y los balines que se dispararon, ¿no? No creo que sean muchos los museos que tengan una colección inmaterial que es tangible tan solo desde el archivo y el recuerdo como en este museo. La verdad es que eso en Argentina no sucede y viene a mi recuerdo, por ejemplo, los apuntalamientos de Clorindo Testa en los museos nacional y de arte moderno. Pero cuando pienso en Chile, los ejemplos se acumulan, ¿no? Desde Juan Pablo Langlois con sus intestinos escultóricos, Roberto Mata con los escombros de la remodelación de la sala subterránea que lleva su nombre, Gordon Mataclar con su perforación, el CADA con su fachada, Cecilia Vicuña con sus hojas, o el Neurographic Workshop con Dan Mitzer y Porter, Gonzalo Díaz con Unidos en la Gloria y en la Muerte, y podríamos verdaderamente hacer una larga lista hasta tal punto que con Sebastián algunas veces conversamos sobre la idea de hacer una investigación y una exposición de todas estas intervenciones, ¿no? Que dan cuenta también de la profunda crítica institucional de fines de los años 60. Pero el caso que nos ocupa hoy es otro. Vamos a conversar sobre proposiciones para entrecruzar espacios límites, esta compleja acción video que López Rosenthal realiza en 1983, primero atravesando el túnel Cristo Redentor, bajo, no sé si es bajo, la cordillera, ahora cuando hablemos con Sebastián voy a poder tener más precisiones, en la frontera entre Chile y Argentina, y luego en Alemania, como vimos recién en el video, en el checkpoint entre la que era entonces la República Federal y la República Democrática de Alemania. En el film también interviene ese sonido que proviene de señales de radio, de onda corta, y se escuchan con dificultad frases en inglés, en francés, en español, y no sé si no hay también en otros idiomas difíciles, son intercepciones que también se ven en la imagen, en el gránulo de la imagen, sonido empastado, interrumpido, y estos aspectos crean esas situaciones demoradas o restas del sentido, como lo describió Nelly Richard en Desacato, un libro publicado en 1986, cuando ya estaba gestada la idea de una escena de avanzada. Lottie realizaba ya en 1979, repasemos algunas de las imágenes, este buen viaje con el escudo argentino, y el Alice Checkpoint, esta fotografía, la cruz que Lottie realiza en su totalidad, las dos líneas, no solo la que divide la línea del pavimento, y el libro de Desacato, y bueno, la histórica, primera histórica intervención de Lottie, que con este gesto mínimo máximo de interferir el pavimento con una línea formando una cruz o un signo más, esta milla de cruces sobre el pavimento, había hecho también esta acción en Washington, en Washington, ella la realiza con esa cinta, en otras oportunidades realiza la línea con revistas que se lleva o papeles plegados que arrastran los camiones cuando pasan sobre ellas. En proposiciones, Lottie realiza distintas operaciones, por un lado, cruza en un vehículo el túnel, se produce así una cruz inmaterial que resulta del efecto de transitar un espacio longitudinal, pero también realiza el gesto material de realizar la cruz. En este caso, la cruz o el signo completo, como decía, una línea en la que la cruza, realiza la cruz, podemos pensar en el lugar exacto de la frontera, esto es algo que no lo sé, con exactitud, donde aparece también el escudo argentino dando la bienvenida, el buen viaje deseando. Cuando la cámara capta la luz, se oye al locutor narrando que la alianza opositora exige la renuncia de Pinochet, la convocatoria, un gobierno transicional y el llamado elecciones en 18 meses. Es importante también señalar que algunas palabras de esta frase son casi ininteligibles, apenas las adivino y es más, no estoy segura al transcribirlas. En verdad, tampoco se trata de un film, se trata quizás más de unas dos o tres fotos y la filmación del cruce de la cordillera por el túnel, la monumental imagen de la cordillera. y por el otro lado el cruce entre las dos alemanias, ¿no? Donde, cuando nos detenemos a ver la foto, lo que vemos es que la cámara filma la foto y recorta. Y en el caso del túnel, la cámara enfoca y desenfoca. Todos estos desvíos e intervenciones respecto de la literalidad y el entrecruzamiento de imágenes, la juxtaposición, crea también un cruce continuo entre ver y no ver, entre la imagen en movimiento y la imagen detenida. Incluso en el caso del Checkpoint no queda en claro que efectivamente Lotti haya cruzado la frontera porque parece detenerse en la línea, en esa línea blanca. Este es otro de los enigmas. 1983 fue un año atravesado por diversas historicidades liminales. En la Argentina se celebraban las elecciones el 30 de octubre, el 10 de diciembre asumía Ricardo Alfonsín. La frontera que Lotti activa en el cruce pone en fricción los contextos y las relaciones entre ambos países. Por un lado, las alianzas que desde 1975 establecía el Plan Cóndor entre los regímenes totalitarios en términos de represión y espionaje de metodologías de información compartida de relación con los Estados Unidos, la CIA, Kissinger. Esta red de información había permitido por ejemplo secuestrar y torturar a refugiados chilenos y uruguayos en Buenos Aires en 1976. Un documento desclasificado de la CIA prueba que a principios de 1974 oficiales de seguridad argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia se reunieron en Buenos Aires para preparar acciones coordinadas en contra de blancos subversivos. Los documentos encontrados en los que se han llamado los archivos del terror en Paraguay prueban la existencia de esta red. Al mismo tiempo, las relaciones entre las dictaduras de Chile y Argentina no habían sido en absoluto estables. El conflicto limítrofe por el canal del Vigo o la provisión de ayuda estratégica a Inglaterra durante el conflicto de Malvinas demostraba, entre muchas otras cosas, el hecho de que ambos regímenes utilizaban los conflictos para consolidar las bases nacionalistas de sus gobiernos. La acción de Lottie Rosenfeld logra focalizar una zona conflictiva desde la cruz, intercepción de sentidos cuya fricción y poder se actualizan cada vez que surgen conflictos diplomáticos, incluso como ha sucedido recientemente por la cuestión limítrofe y por la cuestión mapuche. El conflicto mapuche también pone en evidencia que el estatuto político de la frontera se diluye en la delimitación de la nación mapuche, es decir, que la frontera establecida por las repúblicas desconoce los derechos de los habitantes originarios. Estos son algunos de los sentidos políticos que activa la frontera de Lottie que ella realiza en un gesto simple, casi por lo menos en apariencia, casi como si estuviese sola y que en este gesto encripta conflictos y solidaridades. Es importante también señalar que la autora de la foto de este cruce, de esta cruce en el pavimento fue Ana María López quien también hizo la fotografía de la cruz que Lottie realizó en Washington en 1982, una cruz que remitía también al asesinato de Orlando Letellier en la avenida Manchester en Washington D.C. el 21 de diciembre de 1976. Desplacémonos a Alemania para observar qué contextos activaba la cruz de Lottie. Ella misma escribe en desacato que la cruz fue trazada en el límite de las dos Alemanias que crucé corporalmente sabiendo que en la perspectiva visual yo misma era uno de los ejes del signo. Puse en jaque mi trabajo que desde el suelo se dispara al cuerpo y a la mente y continúa crucé espacios límites deteniendo la imagen y dirigiendo la mirada hacia la zona que se llama tierra de nadie. Allí se centra esta obra ni de ida ni de vuelta justo en el límite para construir el signo más apelando a cualquier resquicio llegando nuevamente al desacato. En cuanto a Alemania la situación política en este año 1983 también era compleja. Fue entonces cuando se celebran elecciones federales en Alemania occidental para elegir los miembros del Budenstahl comicios que consolidaron la posición del canciller Helmut Kohl con la alianza que se impuso entre la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana. Berlín atravesada por la Guerra Fría no podía votar representantes directos en el Bundenstahl. Era un momento en el que el clima de temor y desconfianza de la Guerra Fría no se había disuelto y de hecho por el contrario el discurso de Ronald Reagan ese mismo año definiendo la Unión Soviética como el Imperio del Mal y un episodio sobre la escalada nuclear habían llevado el conflicto potencial nuclear manifiesto en esa línea en esa frontera entre las dos Alemanias hasta un borde y hasta un punto extremo. El gesto de Lotti parada en el borde de la línea blanca conformando entre esta y su cuerpo el comienzo de una cruz podría interpretarse como una escenificación de ese peligro nuclear latente. Es interesante que en una obra posterior Captives de 1989 sobre el referéndum para reformar la constitución de Pinochet vuelva a aparecer el cruce de la frontera entre las dos Alemanias junto con imágenes de la destrucción del muro de Berlín. En este video aparece también Karin Eitel Villar detenida a fines de 1987 liberada en el 91 cuyo interrogatorio fue transmitido por la televisión y que era una referencia a la operación Príncipe el secuestro del coronel del ejército Eduardo Carreño por el frente patriótico Manuel Rodríguez contaba con financiación de Cuba. Pero no era solo la situación política existente a ambos lados de la frontera la que activaba esta foto y ahora vuelvo quiero mostrarles compartir con ustedes también esta exposición que se hizo en ese mismo año en mujeres dentro y fuera de Chile en Alemania en Berlín decía que no era solo la situación política lo que activaba la foto sino que también es un registro del viaje que hizo Lotti con su familia y que se entreteje con la historia de los chilenos en el exilio Alejandra la hija de Lotti me cuenta que el viaje no fue realizado por razones estrictamente artísticas sino que era más exactamente un viaje de familia con ella con su hermano Ramón ella tenía 10 años con su padre es decir el abuelo de Alejandra que viajaban por asuntos de trabajo de su abuelo un viaje por Alemania y allí se encontraba también Cecilia Boisier que fue quien hizo la foto en el Checkpoint una pintora chilena que había participado en el proceso de la pintura mural en Chile y que continuó como integrante de las brigadas en Europa no olvidemos en 1974 la participación de estas en la Bienal de Venecia ella Cecilia vivía exiliada en Alemania había sido también impulsora de la exposición chilenas dentro y fuera en la cual participaba Lotti Rosenfeld y Virginia Razzuriz y esto quizás sea algo sobre lo que podamos conversar luego Boisier era también la mujer del escritor Antonio Scármeta militante del Mapu y comparto con ustedes algunos materiales sobre cómo se hizo esta exposición y señalarles también que esta oficina de cultura de arte en Marienplatz había sido también la sede dos años antes de una exposición de arte chileno y en Alemania en Berlín en este momento se exponía obra del Salvador Cuba Haití Tina Modotti Diego Rivera y una figura muy importante también por ejemplo esta exposición que se realizó un poco después de archivos fotográficos de Chile entre el 83 y el 86 y ahí vemos el no más la inscripción en la escena pública y política de ese signo de Lotti estas son fotos de esas exposiciones Darío Quiñones era una figura clave también en ese momento que había viajado a Berlín Oriental con su familia en el año 73 él había estudiado historia del arte en la Universidad Humboldt y actuaba como una figura que podría cruzar con libertad a una y a otra Alemania a moverse con libertad entonces en ese 1983 también se condensa una formación cultural transfronteriza entre los países del este y el mundo occidental bueno me interesa señalar que bueno parada en el borde de la frontera Lotti activa un aspecto central en sus intervenciones que no es solo el signo que ella propone un signo más en el piso que luego pasó a las paredes de las ciudades y que se convirtió en la visualidad inmediata de la oposición a la dictadura es también quien lo realiza ella es Lotti quien se arrodilla pega la cinta la lanza vuelve a pegarla para levantarse y volver a repetir lo mismo en el siguiente segmento de la carretera un movimiento repetido y ritual en el que no solo se replica la cruz sino también el gesto transgresor desde el que en singular ella desafía los mandatos públicos Lotti desorienta el tráfico desorienta los signos introduce una disrupción femenina remodela un subespacio de la práctica social en palabras de Richard manipula los signos normativos del espacio público del espacio regimentado del espacio modulado para introducir la transgresión el desacato el otro femenino que infringe el orden estipulado desde la ley desde el estado contra la estandarización Lotti desregula libera sobrepasa excede lo femenino como lo insubordinado descalzado intersticial propone en palabras de Nelly la insubordinación de los signos la fundación de un espacio otro en el que el signo contradice el orden y a la vez suma desmarca y pluraliza infringe la gramática del orden en una nueva sintaxis del cuerpo y el paisaje vuelvo ahí a citar a Richard observemos nuevamente la fotografía de Lotti en el borde de la frontera entre las dos Alemanias escenificando allí de pie el conflicto de la guerra fría en este caso la línea que intercepta es la de su propio cuerpo de pie ella es el signo Lotti participa en al menos dos exposiciones que se realizan en Alemania y Canadá de mujeres artistas una la ya citada chilenas dentro y fuera y la otra en Berlín esta y la otra Women Art and the Periphery curada por Diamela el Tit Lotti Rosenfeld y Nelly Richard en Canadá Vancouver es importante señalar esta coincidencia porque aunque ni Lotti ni Diamela ni Lotti ni Nelly perdón trabajaron desde una perspectiva esencialista de la mujer si vieron con claridad el carácter oposicional y crítico de lo femenino y lo introdujeron poderosamente en sus poéticas como signos de empoderamiento no olvidemos tampoco que 1983 fue el año de fundación de Mujeres por la Vida y Movimiento de Mujeres contra la Dictadura que se involucró también en la lucha contra la pobreza y que involucró una agenda feminista hoy y no mañana sostenían como consecuencia inmediata de la inmolación de Sebastián Acevedo un movimiento que estuvo configurado por mujeres opuestas al régimen que provenían de distintas profesiones y que hacían acciones centradas en actos relámpago pacíficos y en marchas públicas que buscaban generar un impacto en la sociedad las cruces en el pavimento y esta que realiza en Alemania con su propio cuerpo son un signo de resistencia que Lotti no dejó y que desde los años 80 se activó de diversas maneras en la escena pública el signo de tal interferencia señala el legado infinito de Lotti gracias muchas gracias Andrea Sebastián Sebastián Vidal te damos la palabra ahí sí perfecto ok se ve se comparte mi pantalla tengo un documento así que puedo ponerla en este formato vale gracias ok bueno muchas gracias Antonio quiero antes de comenzar dar los agradecimientos a la Universidad del Tustado al Departamento de Arte al Centro de Estudios Mediales a Ana María Risco a Fernando Pérez a Bárbara Pifre a la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas Enrique Rivera a todo el equipo de la Bienal así como al Museo Nacional de Bellas Artes a su director y al magnífico equipo que compone en ese espacio también quiero dar agradecimientos a la Editorial Puro Chile a Claudia Percucé también a Alejandra Rosenfeld y a Nelly Richard por su apoyo voy a presentarles algo que todavía es un texto muy embrionario pero que va a ser prontamente parte de un proyecto que estamos trabajando en conjunto con Andrea que va a ser un libro monográfico en torno al trabajo de Lottie de Lottie Rosenfeld es importante considerar que este trabajo en cierto punto nos une porque nos permite también poder leer cosas que no necesariamente estamos viendo y eso ha sido muy bonito al menos de entrar en este trabajo sobre Lottie a partir justamente de esta obra de este trabajo que ahora se exige en el museo quiero comenzar con esta cita que me parece al menos muy reveladora para mí y dice lo siguiente el video permite la multiplicidad y también la duración permite documentar un gesto pero es también y sobre todo un dispositivo de retransmisión esa idea surge también con esta noción de cómo se transmite la frecuencia y la onda y cómo se van multiplicando no solamente los signos visuales sino también los signos sonoros algo en lo que me voy a referir en este texto así que voy a proceder a leer a continuación un pulso sonoro en código morse abre el video mientras el título aparece con letras negras en un fondo celeste en él se mencionan dos fronteras Chile-Argentina cruzar el túnel y la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana cruzar el muro el macizo el macizo cordillerano irrumpe como un coloso en el primer plano mientras un vehículo avanza a raudo por el camino que lleva al paso los libertadores es 1983 un año clave para la historia tanto de Chile como de Argentina a este lado la cordillera se realizaba las primeras jornadas de protesta nacional contra la dictadura de Pinochet convocadas por movimientos sindicales y agrupaciones políticas estas protestas provocaron una brutal represión que dejó numerosos muertos detenidos y heridos pero también despertaron a la Alianza Democrática un movimiento político que comenzaba a rearticular nuevamente las fuerzas del país ese mismo año Argentina vivió un momento en que la dictadura llegaba a su fin el país comenzaba a retornar a la democracia de la mano de las elecciones que definieron a Raúl Alfonsín como su nuevo presidente en 1983 es también el año en que Lottie Rosenthal junto a sus compañeros del colectivo CADA realizan una de las acciones más recordadas del grupo No Más un acto que pasó a la historia por manifestar una conclusión simple pero directa al contexto de la represión vivida por esos días y que como bien sabemos se universalizó en la sociedad como una poderosa proclama contra las injusticias sociales hasta nuestros días con un actuar constante y sistemático persistente e incómodo una milla de cruces sobre el pavimento determinó un poderoso cuerpo de obra que se multiplicó por distintos escenarios de Chile y el mundo Diamé Laltit ha definido esta obra como comillas la puesta en marcha literaria y simbólicamente de un modo específico de interrogar los mandatos y producir un estallido en la apariencia de naturalidad que portan las diversas ordenanzas cierre comillas las líneas de Lottit recorrieron y de seguro aún inconscientemente lo siguen haciendo calles y autopistas proponiendo una perturbación al movimiento una anomalía urbana que no dejaba al espectador indiferente ante el dilema que en el Richard señala como comillas la disciplina y la antidisciplina en el marco intercomunicacional de la ciudad la línea que atraviesa la calle como bien se sabe era realizado con una cinta blanca de género que Lottit desplegaba y pegaba en el pavimento como un verdadero rito un rito de duelo resistencia y multiplicidad el color blanco por un lado las camuflaba y por otro lado las volvía desobedientes a la norma discontinua del tránsito sin embargo comillas su horizontalidad de la muerte como lo llamó Dímel Altit retorcía completamente la lógica del signo impuesto por la autoridad a través de un efecto viral de combate y memoria al estatuto del orden y la estabilidad militar así las cruces se transformaron en una marca detonadora de sentidos que transforman el imaginario colectivo de las artes visuales chilenas y que al estar configuradas desde la calle serán siempre parte de la geografía social y visual del país a pesar de que siempre fueron cintas de género blancas Lottit al menos en tres oportunidades las cambió en la acción Desiertos Atacama Copiapó Chile de 1981 Lottit realizó además de la conocida imagen una línea horizontal con copias de su propio libro una milla de cruces resulta interesante ver como la cruz de libros operó simbólicamente también como una barricada un bulto de tapas y hojas movidas por el viento que refieren en la calurosa carretera al mismo acto que sus páginas declaran en la conocida foto del desierto se ve a gran distancia la línea enfatizando el gesto en la extensión infinita de líneas discontinuas perdón que la verticalidad de la carretera y el paisaje desértico parecen provocar el efecto de una doble vertical en el concreto por su parte la línea de libros performativiza con sus tapas y hojas revueltas por el viento como un detalle poderoso de intercambio material a la censura aplicada también a textos y publicaciones que eran quemadas por los militares el TIT menciona en desacato comillas el acto de las cruces se opone al estado de represión y proceso constitucional llevado a cabo en 1980 el creciente desacato civil en poblaciones un polo de tensión abierto como fisura y resistencia barricadas velas encendidas en las calles atentados de luz cruzando y chocando frontalmente con la institucionalidad que nos rige cierre comillas esta referencia del TIT resulta interesante leerla en virtud de esta cruz de libros como una barricada un bulto de papeles que se superpone al plano de la carretera se trataría de un gesto de doble barricada ya que los libros declaraban en sus páginas con textos de Eugenio Grito y Amel Altit el acto subversivo de Lotti y a su vez dispuestos así en la calle emergen como materia viva de su enunciación de igual manera en 1989 Lotti realizó una línea de fuego para una de sus cruces junto al sonido de la palabra no amplificada con un efecto de reverberación Lotti exhibió distintos registros de sus cruces para luego suspender el audio de la palabra no y comenzar a escuchar el sonido de una transmisión radial con noticias sobre la votación de la mesa de Augusto Pinochet en el previsito de ratificación constitucional de 1980 mientras esto se escucha la artista realiza una línea de fuego que aparece fechada en agosto de 1989 en un sector aledaño al hospital de Chagavía símbolo de la destrucción del proyecto social de Allende en una calle oscura la flama comienza lentamente a recorrer la tela hasta provocar una poderosa llamarada sobre la línea similar al de una barricada incendiaria sin embargo este gesto como en muchos trabajos de Lotti podemos leerlo desde una nutrida variedad de sentidos en este caso y tomando como base la cita de desacato de Melaltit el signo de memoria se presenta en la extensión ígnea del uso de la vela en los actos comunes de duelo de esta forma y en esta lectura el fuego cumple una doble función sobre la línea la de contener la represión y la de recordar a las víctimas otra línea creada por Lotti para esta misma videoinstalación nace de la pantalla misma en el video a tres canales expuesto dentro del abandonado hospital la artista presentó un trabajo que incorporó una serie de registros de archivos filmicos y fotográficos imágenes que se alteran en barras verticales y horizontales y cruz respectivamente en las barras verticales y horizontales se transmitían imágenes que alteran los registros de sus propias acciones como proposiciones para entrecruzar espacios límites específicamente el fragmento del cruce en el punto del control Charlie que hizo mención Andrea en la presentación anterior imágenes de manifestaciones derribando el muro Berlín votantes de la elección de 1988 incluido Pinochet la represión a los estudiantes en la plaza Tianmen el juicio al piloto Matías Rust por aterrizar su avioneta en la plaza roja de Moscú el caso de los militares cubanos fusilados tras ser condenados por narcotráfico entre otros más en el último monitor en el último monitor las dos barras perdón en el último monitor las dos barras horizontal y vertical se cruzan para finalizar con el registro al interrogatorio de Karin Aitel mujer acusada de ser la vocera del Frente Patriótico Manuel Rodríguez al momento del secuestro del coronel Carlos Carreño en septiembre del 87 al momento del secuestro perdón la transmisión se realizó desde el canal nacional con el archivo del interrogatorio de Aitel en el cuartel Borgoño centro de detención y tortura donde días previos según el informe Vallech ella misma había sido torturada en una entrevista realizada en el 2007 Lotti declaraba con propiedad que consideraba el video como un dispositivo de transmisión así por ejemplo en cautivos Lotti retransmite archivos de televisión junto a sus obras en un ejercicio de collage visual bajo un modelo instalativo desde el residuo físico de la memoria del país como era el hospital Lotti lo resignifica con el signo del voto más no más a Pinochet en el plebiscito pero también en el su trabajo al colectivo cada en el no más pero volvamos específico al trabajo que nos convoca que es proposiciones para entrecruzar espacios límites como señalé Lotti utilizó el fragmento de la frontera de Alemania para incorporarlo al video y a la instalación de cautivas considerando justamente que lo que está realizando es una apuesta al día de determinadas contingencias políticas globales y locales bajo el collage alupado visualmente con la cruz en la pantalla el derribo del muro de Berlín constata el acto que determina el fin de la guerra fría mientras que la votación del plebiscito donde sabemos que operó la franja del no se presenta como el inicio del fin de Pinochet y del proceso de la transición como señalé proposición para entrecruzar espacios límites es una obra que intenta romper las fronteras las lógicas del territorio físico bajo el acto de la cruz en momentos significativos para la historia que para ambos países representa la línea de la frontera entre la RDA y la RFA el punto de control Charlie en Berlín fue realizada por Lotti en la misma línea fronteriza con su propio cuerpo al igual que en el video Paz para Sebastián Acevedo de 1985 donde Lotti realiza una intervención en las calles de Valparaíso luego de conocerse el hecho de que Sebastián Acevedo padre de dos jóvenes que habían sido detenidos se inmoló frente a la Catedral de Concepción en busca de justicia Lotti realiza una acción en homenaje a Acevedo en Valparaíso donde posa sobre la misma cruz estableciendo con su cuerpo un eje fuera del plano dibujado en la calle y que se presenta como un cuerpo vivo y hierático sobre la cruz dedicada a Acevedo un acto de denuncia que se marca con la fuerza del signo y la violencia social en el punto de control Charlie el cuerpo de Lotti es la marca del límite y a la vez la extensión viva del tránsito entre dos realidades que dividían ideológicamente un país en paralelo proposiciones para entrecruzar espacios límites integra a Chile y Argentina en los últimos años del conflicto del Beagle con la mediación papal incluida así como el irracional apoyo logístico dado por Pinochet a su amiga la baronesa Margaret Thatcher en la guerra de Malvinas lo que dejó una herida abierta de dolor y muerte que aún es difícil de superar Lotti presentó este video para la tercera edición del Festival Franco-Chileno de Videoarte un importante acontecimiento para el arte chileno que nace en 1981 como parte de la política cultural exterior del gobierno de François Mitterrand y que con el correr de los años se convirtió en uno de los hitos más importantes del arte contemporáneo durante la dictadura militar y el inicio de la transición democrática El Festival Franco-Chileno contaba con un programa de poco más de una semana donde eran exhibidos videos de artistas franceses y chilenos así como también charlas y conferencias que daban cuenta de las últimas reflexiones en torno al videoarte y al audiovisualismo experimental dando lugar también a reflexiones políticas a partir de la visualidad y los medios artísticos Durante años el Festival Franco-Chileno fue un espacio central de exhibición y discusión también para exhibición de performance que demarcaron parte importante del registro de la producción de la llamada de la escena avanzada así como también de otros importantes artistas del periodo Para este festival Lotti presentó videos propios y con el colectivo Kada todos con una excelente recepción crítica Sin embargo uno de ellos nunca pudo exhibirse en el festival debido a la censura y fue justamente Proposiciones para Entrecusar Espacios Límites que fue realizada especialmente para una muestra de artistas mujeres en Berlín que hizo referencia a Andrea el que no se pudo exhibir En noviembre de 1983 Lotti decidió presentarlo al festival pero el Consejo de Calificación Cinematográfica que revisaba todos los videos que se exhibían en el festival una entidad fundada por el decreto ley 679 del año 74 operó como un organismo técnico dependiente del Ministerio de Educación cuya misión plasmada en el artículo 1 era comillas orientar la exhibición cinematográfica en el país y efectuar la calificación de películas entre los miembros del Consejo se encontraba además de representantes de la Academia el Ministerio de Educación el Poder Judicial un representante de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas que claramente no tenían ninguna idoneidad para conformar dicha entidad en esta tercera edición del Festival Franco Chileno el Consejo decidió rechazar dos piezas de dos mujeres Gloria Camiroaga y Loti Rosenfeld el caso de Camiroaga era un video de 7 minutos llamados mujeres de campamento que testimoniaba el campamento de un grupo de mujeres del campamento Cardenal Silva Enríquez según la revista Causa y aquí aprovecho de agradecer a Ignacio Smulevic por reflotar este artículo hace un año Loti comillas bueno acá les muestro el decreto que censuró la obra de Loti de proposiciones y por acá el artículo comillas insistió en que le dieran motivos para el rechazo por escrito y finalmente lo logró ¿cuál fue eso? propaganda contra el gobierno supremo técnica subliminal y todo lo demás con la responsable firma del subsecretario educación presidente de la censura tenía dos posibilidades decía Loti armar un escándalo o apelar ya que existía un tribunal de apelación hablé con Jaime Ález abogado que presentó la apelación para el video de Frey y logró que finalmente le dieran el pase y apelamos por escrito cierro comillas el video de Frey que hace mención Loti corresponde al de Tatiana Gaviola el documental llamado tiempo para un líder que retrataba la vida del expresidente Eduardo Frey realizado como una coproducción Ictus Filmocentro en la que la propia Gaviola tuvo que ir a declarar a una comisión Gaviola lo recuerda de la siguiente manera comillas en el año 83 al comienzo fuimos con Patricia Verdugo gente de Lictus y yo embarazada apelamos hicimos discursos en la sala estaba Sinclair secretario general de la presidencia del régimen de Pinochet Mónica Madariaga ministra de justicia José María Isaguirre miembro del tribunal constitucional y el expresidente de la corte suprema de justicia todo era muy insólito porque no era un comité de calificación cinematográfica era un tribunal muy feroz con personajes de la dina atrás yo creo que en esa apelación se dieron cuenta que sobre cosas que no iban a tener difusión masiva no iban a tener para qué prohibirla cierra comillas es importante recordar que el año pasado y este 2021 este personaje Sinclair fue declarado culpable como autor de ejecursiones en los casos Caravana de la Muerte y de 17 campesinos en la comunidad de Panguipuche en 1973 a diferencia de Gaviola que quiso sortear la censura Lotti mantuvo un largo alegato por esta situación y los motivos para su censura son aún confusos sin embargo claramente apuntaban a la sospecha de distribución de material subversivo ella lo recuerda así comillas me dijo me dijo que no había entendido el video y que lo había mandado a analizar donde un profesional tenía en sus manos un informe de tres carillas acerca del video y me encantaría saber lo que decía ese informe pero no me lo leyó yo había usado señales morse y radios onda corta elegidas al azar porque me interesaba entrecruzar discursos y sonidos para hacer una especie de torre de Babel me imagino cómo habrán sacado la mugre se habrán sacado la mugre sonríe tratando de descifrar todo ese lío bromas aparte el ministro le dijo al artista que se reunía con los restantes miembros del tribunal de apelación el presidente de la corte suprema el presidente del colegio de abogados un ministro representante de la censura y un representante de la seguridad para llevar a una determinación final esto fue a comienzos de diciembre explica la autora y desde entonces no se ha sabido nada hemos insistido varias veces y no hay respuesta yo creo que ya agoté todo lo que podía hacer y ya no voy a seguir quedándome callada cierra comillas sin proposición para entrecruzar espacios límites utilizó el código morse y frecuencias de radio al azar para crear como ella dice una torre de babel un espacio donde se hablan diferentes lenguas y como se refiere el génesis en la biblia permitió la dispersión de la humanidad sobre la tierra la alteración del espacio era justamente uno de los fines de la obra y del video en particular en este sentido podemos leer dos capas una visual donde claramente se delimita la acción concreta entre dos límites de cuatro en ese caso lugares de países bueno era un país dividido cuatro ubicaciones geográficas que por esos años estaban en conflicto y por otro sonoro donde lo único que unifica es lo ininteligible de un audio codificado o azaroso babel en hebreo significa balbuceo o confusión al expresarse sobre algo y aquello fue justamente lo que leyeron los militares en el video mensajes subliminales con información contra el comillas gobierno supremo de pinochet esa fue justamente la imposición para retratar las complejidades en el diálogo de gobiernos fascistas que no van a entender nunca no se van a entender nunca ni con su pueblo ni con sus vecinos un sonido de frecuencias azarosas que es capaz de cruzar un túnel o una frontera pero que evidencia en este caso artísticamente la ausencia de comprensión del contexto político social de la que son parte esa comprensión aparece en la imagen de la acción de la cruz que Lotti realiza en lugares precisos en los tiempos indicados los fascismos en cualquier época suelen escuchar solo lo que ellos determinan como verdad única y todo aquello que atente contra esa verdad es motivo de prohibición y censura algo sumamente peligroso y de lo que Lotti era plenamente consciente al realizar sus acciones artísticas y activistas nos queda mucho por estudiar y aprender de su ejemplo obra así que muchas gracias Lotti y gracias a todos ustedes gracias Sebastián gracias Andrea también creo que han puesto sobre la mesa muchos temas muchos asuntos yo hice tomé algunas notas solo tal vez para que ustedes las tomen o si quieren o no algunas ideas que han planteado como la indefinición del formato de la obra que me pareció como súper interesante que planteaba Andrea que después de 40 años se sigue resistiendo a definirse como ya sea un collage visual una acción un video acción un ensayo un video ensayo la potencia del signo activa la frontera desorienta el signo como estrategia de resistencia también este movimiento repetido ritual empoderamiento de la agenda feminista también creo que es un asunto también que hoy día se actualiza con mucha relevancia hubo hace poco un documental sobre mujeres por la vida que apareció en televisión pública cuestión que antes seguía digamos con mucha dificultad de aparecer el uso del cuerpo como subordinación después se habló del video como invitación a la multiplicidad en esa cita de iniciar la loti el efecto ritual del desacato la alteración del lenguaje y codificación de los signos y operaciones para subvertir la censura esa fue alguna de las ideas fuerza que yo noté ahí y así que le abro la palabra para que puedan interactuar y podamos tener la conversación bueno muchísimas gracias Sebastián porque la verdad es que tu tu excavar el archivo es absolutamente revelador ¿no? y quería antes de de adentrarnos en en la interpretación preguntarte eh algunos algunas cuestiones vos mencionaste que este video lo hace para la exposición de Alemania o entendí mal el artículo que lo quería ver agradezco nuevamente Ignacio que lo postió en redes en algún momento eh el artículo decía que Loti lo había preparado para la exposición de Berlín que es justamente la que citaste tú claro es interesante porque bueno como se superponen todos los recuerdos ¿no? yo hablé con distintas personas cercanas a Loti y son cien respuestas o sea las respuestas son siempre muy distintas eh y a mí no me quedaba claro yo sabía que Loti estaba en esta exposición pero no me quedaba claro si el viaje había sido también en relación con la exposición y ahora con lo que tú dices me quedan dudas ¿no? es decir evidentemente era un viaje familiar pero probablemente eh tenía tenía otra otra agenda que no no necesariamente sus hijos podían estar tan conscientes después después también te quería preguntar eh para mí fue bastante interesante ver que en verdad eh lo que en el video parece que ella está filmando en el checkpoint en verdad no es una fotografía y ella con la cámara recorre y recorta la fotografía es muy interesante ver tu fotografía porque yo solo había visto la imagen en el video que aparece con ese gránulo y esa interferencia ¿no? entonces eh no sé si a vos te queda en claro eh en qué lugar está tomada esa fotografía si antes de cruzar la frontera si ella es decir es como también queda ahí como una situación liminal ¿no? sí es interesante porque en la fotografía podemos ver banderas ¿no? banderas aparece la de Estados Unidos aparece la de Gran Bretaña si no me equivoco la de Francia ese ese digamos ese escenario ¿no? me da la impresión que es del lado general y creo que en parte hay algo que Lottie utiliza dentro de su de su matriz de obra que a diferencia quizás de otros artistas de video del momento ella logra generar una como perfecta integración entre lo que son los registros fotográficos por una parte como bien señalaste con el registro de ciertas performances genera una especie de mixtura entre ambas para activar un nuevo video ¿no? y en ese sentido por ejemplo es muy interesante también seguir excavando el archivo de Lottie que sé que Alejandra está haciendo un muy buen trabajo ahí que prontamente va a poder estar más disponible ese archivo para poder ver por ejemplo esta línea de libros que para mí fue como muy muy reveladora en un punto porque Lottie va cambiando no solo la tela blanca de hecho Alejandra me contaba en una entrevista que le hice hace poco sobre una línea roja por ejemplo que hizo en una de sus últimas intervenciones ya le cambia el color por ejemplo es decir la línea va mutando también depende de ciertos contextos y me hacía mucho sentido en parte esta relación con el texto en desacato donde justamente ella metaforiza ciertas condiciones de la línea en la milla en las cruces que puede ser unas barricadas que pueden transformarse en velatones que pueden significar apagones una serie de contextos que en este caso materialmente aparecen en las propias personas incluso como bien señaló este punto de presentación ella localizándose en el checkpoint como en este punto de límite ella siendo la cruz es algo muy muy potente otra cosa que me pregunto es si hay por ejemplo una cronología de estos actos relámpagos pacíficos de las mujeres por la vida porque también me lleva a pensar en el diálogo o sea en la presencia yo no sé cómo eran esos actos pero me lleva a pensar en la presencia conceptual de Lotti en estos actos si realmente se materializaban a través de esta frase que yo encontré porque también digo me parece que hay toda una operación poderosísima tanto como tú dices en esa línea hecha con libros que yo no sabía que era el libro de Lotti yo había visto imágenes de las publicaciones y el desorden cuando pasaba el viento o un camión no sé qué era pero me parece muy interesante todo el episodio de Lotti con la censura la conceptualización del lector como alguien que está evaluando bueno Piglia tiene un magnífico texto sobre el lugar del censor pero que está al mismo tiempo que buscando un comité de expertos para decodificar algo que no entiende finalmente abandonando el asunto porque pensando cuál es la peligrosidad de algo que no se entiende me parece bien interesante saber si es una pregunta no tengo idea pero saber si Lotti con su intervención en Mujeres por la Vida también llevó esta forma de intervenir a estas acciones es algo que desconozco quizá el tema de Mujeres por la Vida es el que más desconozco el que menos he trabajado sé que ella tiene su archivo ahora está en la Universidad Católica todo el archivo digamos de la línea feminista de Lotti y lo que sí puedo comentarte es que parte de la entrevista Alejandra me contaba también dentro de esta bonita conversación que tuvimos hace unas semanas atrás sobre su trabajo como por ejemplo una de las acciones que se llama No me olvides que es una de las acciones más bonitas como del colectivo Mujeres por la Vida donde ellas van cargando siluetas por ejemplo cargan siluetas que ahí uno puede decir bueno el siluetazo en Argentina si no me equivoco 83 también el siluetazo el mismo año que hemos estado hablando en toda esta conferencia en esta charla el 83 se realiza el siluetazo en Argentina y el 88 89 probablemente no 88 se realiza No me olvides donde esas siluetas se desmarcan por así decirlo del soporte ya sea del piso o la transferencia el muro que realiza el siluetazo y ellas cargan las siluetas no las portan y es muy bonito porque me contaba Alejandra que por ejemplo en la antigua casa en la guardilla en una parte de la casa estaban las siluetas por ejemplo o sea el lotis se juntaba en su casa a recortarlas a armarlas y se realizaron muchos procesos de trabajo en función de mujeres por la vida a partir de digamos de como era un colectivo no hay digamos una jerarquía más bien ideológica sino que más bien ella fue como un actor clave relevante muy importante dentro de todo el proceso tanto de creación de confección era muy amiga de Tatiana Gaviola por ejemplo y Tatiana hace el video de No Me Olvides que a Tatiana también la la censuraron y muchas obras también de Tatiana fueron apoyadas por Loti en ese sentido o sea había digamos una muy buena camadería entre entre las mujeres videoartistas de ese periodo que importante es el trabajo de archivo que ustedes realizan porque eso también permite como un poco lo que les había planteado al principio cómo se actualiza la obra de Loti sin todo este trabajo que ustedes hacen casi como de arqueológico difícilmente digamos las nuevas generaciones probablemente nuestros estudiantes también pueden digamos entrar al decodificar todas las operaciones que realizaba Loti como el potencial que hay también en esa síntesis entonces nada no sé tal vez por ahí cómo si lo dejamos más para el final de eso lo que me interesa también destacar es que bueno yo estoy en este momento integrando un grupo de estudio que trabaja los feminismos entre Europa del Este y América Latina y bueno cómo esta obra de Loti termina digamos siendo como una pieza clave detonante simbólica y que también permite poner en escena otros agentes que estaban circulando en ese momento la conexión de Chile con Alemania me atrevería a decir que es bastante más intensa que la que tuvo Argentina y bueno creo que ahí hay bastante también para explorar sobre este cruce entre las dos Alemanias que son temas muy empañales todavía yo también creo lo mismo hay una mira y bueno no solamente Alemania y América Latina Chile Argentina también tenemos mucho por excavar ahí creo que esta pieza también nos abre una perspectiva para poder relevar una cantidad de puentes y conexiones que existen entre ambos países y esta metáfora del túnel también es muy bonita porque en el túnel es una sola línea es una línea continua porque delimita justamente no un adelanto sino que solamente los autos podían ir en un solo sentido y lo que hace Lotti es poner muchas líneas horizontales a la vertical a la línea continua para generar ese efecto de cruz pero como digamos también ese mismo efecto provoca lo que significa también una herida es el mismo efecto que provocaría también un cierre de costura de una cicatriz por lo tanto es muy potente porque estamos hablando como bien mencionó Andrea es un momento muy difícil para ambos países estamos viviendo en un espacio de un polvorín también en la política internacional recordemos también años donde el tema nuclear era muy potente y Chile y Argentina estaban viendo momentos de crisis con dos gobiernos delirantes en ese momento donde no había ninguna posibilidad de entender un diálogo pero el único diálogo que ellos podían tener que el fascismo estaba de acuerdo era en el diálogo del exterminio de la censura de la represión en el plan Cóndor ahí sí se podían poner de acuerdo pero efectivamente para temas digamos geopolíticos y militares y estratégicos indefinitivamente no se ponían de acuerdo para nada y si no es por la mediación papal entramos en una guerra por lo mismo este trabajo de Loti es muy significativo en el momento que lo hace en el tiempo que lo hace donde lo hace yo creo que ella es muy astuta muy lúcida al pensar justamente que no escoge otro lugar para hacerlo lo está haciendo ahí porque es el lugar donde hay que decir las cosas y al fascismo hay que enfrentarlo con lo que es yo creo que Loti hizo ese trabajo no solamente en esta pieza Andrea mencionó bueno yo diría casi toda la bibliografía de Loti estaba en esa misma línea dando unas señales de claridad contra el fascismo evidentes en todo sentido así que en tiempos como el de ahora que estamos viviendo un momento súper crítico como país este tipo de obras nos permiten repensar esa manera de enfrentarnos contra el fascismo si bueno remarcando lo que tú dices digamos estamos de nuevo en un momento caliente en el cual digo el arte la investigación se plantean en un escenario completamente diferente a esa violencia verbal de los signos que uno nunca sabe en qué termina además a nivel internacional entre las dos naciones y hacia el escenario político interno ¿sabes qué te quería decir Sebastián que me quedé pensando a ver qué me dices porque si Loti hizo ese video para esa para esa exposición probablemente el viaje haya sido antes de la exposición y ella sacó la foto ahí y luego realizó el video que lo que lo habrá mandado porque no no me cierra cómo se produce la foto y cómo produce el video si todo fue en un único viaje o viajó antes y luego ya no viajó no sé si vos sabes más sobre ese proceso de obra ahí tenemos que excavar más sí sí absolutamente estoy leyendo el artículo buscando el fragmento acá dice el video titulado Proposiciones para entrecruzar espacios límites fue creado especialmente para su exhibición en una muestra de artistas mujeres que se realizó en Berlín en agosto pasado eso es lo que dice el artículo de eso fue lo que yo hace un poco lo que yo filmen en la en la lectura del texto pero pero evidentemente un artículo de prensa también puede estar como errado o sea hay que checar la fuente pero pero puede que se haya sido ambas cosas viaje familiar se dio la exposición se combinaron cosas sí bueno pero la producción del video si no se se hizo en Berlín porque la foto se saca en Berlín y digamos entra en el procesamiento del video bueno ahí hay como una cronología próxima cercana que hay que descomponer en sus detalles porque a veces los detalles son sumamente significativos claro lo que lo que sí es cierto que en agosto el video para la muestra de Berlín se hacen para la muestra de Berlín noviembre es censurado por el consejo calificado de cinema teográfica y en diciembre Loti está apelando entonces es un poco la cronología de ciertos eventos durante ese segundo semestre digamos del 83 ok tenemos una información que tal Alejandra Koss menciona que el viaje fue previo en junio ahí está Alejandra nos confirmó muchas gracias Alejandra muchas gracias perfecto pero bueno entonces ella sacó la foto y luego procesó el video y debería haber un canal de comunicación no sé si sería la embajada cómo sería para que estos materiales llegaran porque no era la época del WeTransfer como ahora pero también habla de un aceitamiento de una relación cultural de un canal que es bastante interesante profundizar un canal con Alemania que Chile tiene no sé pienso en Bostel y bueno tantos artistas que estuvieron en Alemania y la fuerte presencia de Alemania también de la estética de cierta estética en relación con la estética de la propia escena avanzada absolutamente hay una influencia de hecho lo conversábamos en cierto punto ahora investigando el franco chileno porque uno dice está la influencia de Bostel o de Pike como uno diría bueno por dónde va la línea claramente la de Chile era Bostel muy fuerte hubo artistas más de línea de Pike muy pocos pero es una línea muy Bostel muy de environment de instalaciones de cuerpos de obra mucho más volumétrica y donde en efecto elementos digamos más sintéticos son los que operan digamos en el imaginero los videoartistas chilenos más que en la cosa donde sí aparece fuertemente Pike en la cosa medial que Lotti ocupó muchísimo bueno Bostel claramente también pero en este caso es interesante como Lotti bueno ella también era una gran artista visual de collage collage real entonces es muy interesante como esa transferencia digamos de la materialidad del collage lo puede traspasar también al video en una especie de síntesis porque que aparezcan estas líneas como muy marcadas en un momento donde ella transfiere por así decirlo de la calle a la pantalla el signo transferido y contaminado con todas estas imágenes de la plaza de Tianmen de la plaza de Moscú el muro el voto de Pinochet el audio y por otro lado afuera del hospital de Ochagabía ella haciendo una línea de fuego potente muy violenta una barricada directamente en la calle uno puede con decir bueno en una parte el video está operando dentro de un código de resignificaciones mientras en la calle está operando la materialidad más cruda como más real como más viva es puro fuego entonces logran entrar esos dos mundos creo que Lotti lo logra hacer muy potentemente de su trabajo totalmente fascinante si les parece que vayamos cerrando porque podríamos seguir no sé si no hay preguntas del público ¿no? no yo creo que están todos muy entusiasmados escuchándoles yo quiero contar que bueno además de conocer el trabajo de Lotti antes fue muy impresionante cuando estuvo en la primera o en la segunda Bienal de Buenos Aires ¿no? con esa línea de hormigas estaba Castillo también como muy impresionante era un lenguaje que se contraponía mucho al lenguaje de los artistas argentinos ¿no? entonces también como que hay poderosos intercambios zonas comunicantes ¿no? transcordilleranas y al mismo tiempo tradiciones de referencias de historias de genealogías que marcan una diferencia muy muy grande ¿no? también Mira nos llegó una pregunta a ver si siempre siempre las preguntas llegan al final nos preguntan perdón voy a ir antes dice Anders Klumpe perdón no sé pronunciarlo bien pregunta ¿por qué cuando se habla e investiga en historia del arte entre comillas historia del arte se lo hace prácticamente solo en artes plástico visuales y los problemas de la imagen la semiótica y no de otras artes y tenemos otra pregunta ah dice al parecer la performance ha roto esa hegemonía y luego tenemos otra pregunta que dice ¿no será el Goethe Institute un puente o incluso Peter Schumann curador de la Berlinale y el festival de Oberhausen quien llevó obras del grupo CABA para presentarlos en el fórum de la Berlinale yo eso no lo sé respecto del comentario de que desde la historia del arte se trabajan solo imágenes no 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 es mi caso por lo menos quizás es al revés el trabajo desde la historia del arte hace que cualquier tipo de registro se vuelve significativo y digamos yo no soy una especialista en video pero escrito sobre video cine experimental y bueno y respecto del Goethe Institute yo supongo que sí sin duda porque el Goethe Institute es un canal digamos que comunica a los países latinoamericanos entre sí también y creo que ese es un trabajo de investigación ¿no? identificar a gentes que operaron en este en esta trama cultural en el mejor de los sentidos ¿no? es decir que llevaban traían promocionaban y lo que está trabajando para la exposición Sebastián nada es impresionante ¿no? lo que fue el festival franco chileno increíble los institutos los institutos de colaboración binacionales en este caso jugaron un rol clave el chileno norteamericano el instituto francés el Goethe Institute todos fueron digamos en clave muy potentes de resistencia porque ofrecían los paraguas el blindamiento ¿no? de un paraguas político que permitía poder exhibir cosas de hecho el franco chileno era como los artistas mostraban ahora pese a eso la tijera la poda de la censura entraba muy fuertemente y censura en un video de Gloria Camilo Haga por ejemplo este de las mujeres pobladoras o este video este es un muy justo video de la proposición para entrecursar espacios límites de Loti son censurados en el festival pese a tener todo el respaldo del gobierno francés por detrás y digamos es muy brutal como de alguna manera los organismos operaban y así todo Loti camufla y mete insiste indaga esto de la chica Eitel por ejemplo que mencionó Andrea y que yo también hice referencia es muy potente porque todos sabían que esa mujer había estado siendo interrogada en un centro de tortura y fue muy potente como eso se comunicó el régimen lo trató de poner como una especie de cortina de humo para decir en realidad miren aquí están los terroristas están dando revelando la información y todo y lo único que generaba esta mujer está siendo brutalmente torturada en un centro de detención por lo mismo creo que Loti logra utilizar esos mecanismos y en ese sentido un poco quizá esa primera pregunta sobre las artes visuales justamente el código de censura que cayó sobre Loti no fue tanto por la imagen no fue tanto por las cruces sino que fue por ese audio ininteligible ese código morse que era un tema más de sonido que fue lo que finalmente los militares trataron como de decodificar algo que en realidad no tenía por dónde era una torre babel como decía Loti la música el cine la fotografía tenía una cabeza audiovisual brutal yo creo que desde la fotografía la cámara con Alejandra me contaba por ejemplo como Loti todo el tiempo era la cámara y se compraba y buscaba las últimas cámaras que podía tener ella me hablaba también de la referencia de su familia su papá tenía cámaras tenía un ojo audiovisual muy potente entonces en efecto no era una era una persona absolutamente con un ojo privilegiado para seleccionar y organizar información visual bueno con esta última descripción del trabajo de Loti yo creo que podemos ir cerrando les quiero dar las gracias Sebastián Andrea bueno esto también es una continuación de esta colaboración trasandina que se viene desarrollando en el coloquio hace varios años que se realiza que organiza el departamento de arte y el centro de estudios mediales en este caso en esta instancia en colaboración con el museo nacional de ideas arte y la corporación o sea la corporación chilena del video que organiza la bienal y dejarles invitados invitadas para los próximos días el miércoles mañana es la segunda sesión se llama claraboya es la obra de Gordon Mata Clark participan Fernando Pérez Hoyarzún director del Museo Nacional de Villas Artes Marcelo Sarovic de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile Cecilia Betoni de la Pontificia de la Universidad Católica de Valparaíso Paula Titborn del Departamento de Arte de la Universidad Alberto Hurtado el jueves continúa con música todo lo que todo lo que sé lo aprendí el día que nació mi hijo de Alfredo Villar y el viernes también continúa con todos los males del mundo de Raúl Ruiz mañana es a la misma hora y jueves y viernes es a las 12 ya los programas están en la red ahí pueden seguir y vayan a ver la bienal que está fantástica muchas gracias gracias Andrea gracias Sebastián muchas gracias muchas gracias Andrea